Por su contribución en la mejora de la formación escolar, cobertura e inversión en programas que contribuyen en aspectos claves de la enseñanza, representantes de Save the Children y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, fueron reconocidos por parte del Ministerio de Educación. Durante el lunes cívico que se efectúa en las instalaciones de dicha dependencia, José Moreno, vicetitular del Minedu, hizo entrega de los diplomas y agradeció a los cooperantes estadounidenses por el apoyo a los niños. En el trabajo, debemos consumir mucha más energía para dar más de lo que podemos hacer. Hemos invertido aproximadamente 190 millones de dólares en este programa y hoy hemos podido ver resultados, pero también, como dice, el valor de este mes es un valor bien importante, pero es un valor muy difícil para la universidad también, que es la revolución ciudadana. Acompañándonos en asegurar que cada niño y niña tenga derecho a una educación de calidad en ambientes dignos y saludables. Van tocando casa por casa para ver dónde están los niños que no han podido ir a la escuela. Resolver algunos de los problemas y asegurar que ellos estén. Actualmente, Seis de Chindres ejecuta en cinco municipios de Quiché, un proyecto que trabaja con familias vulnerables enfocado en fortalecimiento de la instrucción en áreas como lectura, nutrición y salud. Para DCA TV informó Noe Pérez.